Permitir que esto se acabe, mi mundo sin ti es inhabitable No me dejes, no, con este sentimiento, no Justo ahora que estaba empezando a enamorarme Más de ti, baby ¿Cómo vas a mirar a la hora en el reloj? ¿Cómo vas a hablar cuando te falte mi voz? Dime qué harás cuando no estemos tú y yo Por eso que me quédeme, quédeme como me quédeme Pa' que te dure, mi amor Pa' que te dure, mi amor Por eso que me quédeme, quédeme como te quiero Pa' que te dure, mi amor Pa' que te dure, mi amor El guasame de él, yo, 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 yo Quédeme, que incluso el mundo se acabará mañana No dejemos que se apague la llama, no, no Dime qué harás, baby, que mi cama te llama, yeah Quédeme esta cola por mi conteste Solo un placer, soy yo, me enamoré Estaba perdido hasta que yo te conté Contigo a tu beso mojado Tu cuerpo encima de mí Haciendo el amor Queriendo, no Déjame, déjame, déjame Es que quererte, siempre fui el primero Quédeme, vamos a empezarlo de cero Quédeme, merecemos un segundo intento Quédeme como yo te quiero Por eso quédeme, quédeme como te quiero Pa' que te dure, mi amor 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 Si tú me vieras como te veo yo Si me quisieras como te quiero yo Te juro, no es que me haría nuestro amor Déjame consentirte y darte cariñito Quédeme hacerte cosas ricas Regálame un ratito Solándome tu alzón Ya no sé si no te hagas la difícil Végate un poquito Y déjame Besar tu cuerpo y explorar tu piel Son cosas que nadie pudo hacer Yeah Cuando no puedas llamarme Cuando no puedas quererme Vas a llamarme y no estaré para tenerte Son dos Que te va a matar la soledad Si me la vida se te va Por siempre tú me extrañarás Por eso quédeme Quédeme como te quiero Por eso quédeme Quédeme como te quiero yo Pa' que te dure, mi amor Pa' que te dure, mi amor Por eso quédeme Quédeme como te quiero yo Pa' que te dure, mi amor Pa' que te dure, mi amor Abre, mateo Farro Kika Forever 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 One Music DJ Romy Shadow Towers Marbon Farber Music From Miami Another D Marbon Fiber 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 Fiber